El lobo que aúlla en la montaña, el águila que surca los cielos, el río que serpentea por los valles... Todo esto ha existido durante millones de años, pero ahora todo está en peligro. ¿Quién es el culpable? El hombre. Nos dicen que con reciclar, cambiar las pajitas o pagar bolsas de plástico estamos haciendo lo correcto. Mentira. Mientras hacemos pequeños cambios, las grandes corporaciones y gobiernos siguen destrozando el planeta. Nos hablan de coches eléctricos, pero no te cuentan sobre la destrucción que deja la extracción de minerales como el litio. Y de mientras, seguimos comprando frutas y verduras de países donde explotan la tierra y a su gente. ¡Basta ya! Deja de comprar verdura de Marruecos y apoya al agricultor local. Cuando compras local y sin intermediarios, no solo ahorras dinero, estás pagando lo justo al productor y ayudando a crear una economía sostenible. ¿Sabes lo que realmente va a cambiar las cosas? Volver a las raíces. Recuperar los antiguos oficios, agricultores, artesanos, albañiles... Estas profesiones son el corazón de nuestra sociedad, no los montones de abogados y profesores mediocres que saturan el sistema. Si quieres ser abogado o profesor, hazlo por vocación, no porque sea lo fácil. ¿Quieres empezar a cambiar las cosas ahora? Hazlo a tu alrededor. Sal y recoge la basura en tu entorno. Limpia el río, el bosque o la playa cerca de tu casa. No esperes a que los demás lo hagan. ¿Y sabes qué? A la mierda las imposiciones burocráticas que extorsionan al autónomo y dificultan el trabajo honesto. Los pequeños emprendedores, los autónomos que quieren vivir dignamente y aportar con soluciones reales son los que están siendo aplastados. Y esto tiene que parar. El cambio no vendrá de las grandes élites, vendrá de nosotros. Cada elección cuenta. Compra local. Apoya a quien hace las cosas bien. Recoge la basura. Deja de comprar productos de países que explotan la tierra y a su gente. El poder está en nuestras manos. El rugido de la tierra sigue sonando, pero es cada vez más débil. ¿Vas a quedarte parado o vas a actuar?